Aprender una segunda lengua es mucho más que aprender las palabras de esa lengua, los sonidos de esa lengua o las reglas gramaticales de esa lengua. Aprender una segunda lengua significa aprender a controlar las lenguas, ser capaces de focalizar lo que queremos decir en una de ellas sin tener masiva interferencia de la otra. Es decir, ser capaces de ser fluidos, fluentes en una segunda lengua sin tener interferencias de la otra. Y esto implica un sistema de control lingüístico, a que le damos el control del lenguaje bilingüe, y que intentamos estudiar cómo eso se adquiere y cómo los hablantes bilingües son capaces de utilizar las redes cerebrales de la atención para aplicarlas al lenguaje. Dejadme que os presente a Albert Costa. Tengo algunas notas que ya me las debería saber de memoria porque últimamente le he presentado más de una vez. Albert hizo estudiar psicología en Barcelona, y se doctoró en la Universidad de Barcelona en psicología también. Es curioso porque la persona que dirigió la tesis doctoral de Albert fue la ponente de ayer, Noria Sebastián Gallés. Entonces vemos cómo estamos haciendo aquí un cruce de generaciones. Más curioso todavía es que, si os decía que ayer estábamos hablando del top 3 en científicos cognitivos, psicología experimental, con impacto internacional, que son de España, pues bueno, tenemos a los tres representados con Manuel Carreiras, Noria Sebastián y Albert Costa. Entonces es ese momento mágico en el que el discípulo está ahí casi agarrando al maestro poco a poco. El caso es que es curioso ver cómo ha funcionado el sistema de formación científica hasta tal punto que una gran formadora ha hecho a un gran formador que es Albert. Albert, después de doctorarse en la UB en psicología, se dio unas vueltitas por el mundo, y sí me interesa que sepáis por dónde cayó, porque son sitios, bueno, por lo menos peculiares. Creo que a todos nos sonará lo que es Harvard, a todos nos suena el MIT, y a algunos nos sonará también lo que es SISA, en Trieste. Bueno, son tres centros científicamente potentísimos en el mundo y él hizo formación postdoctoral allí. Pasó más o menos tiempo en cada uno de ellos aprendiendo de gente que, bueno, pues son los mejores en el mundo en las cosas que Albert nos va a contar también. Después volvió a la Universidad de Barcelona de nuevo y gracias a ICREA, que es la Fundación Catalana para la Investigación Científica, se hizo catedrático en investigación y pasó a la UPF, donde dirige un grupo de investigación, un equipo que se llama Speech Production and Bilingualism. Si ayer decíamos que Nuria Sebastián tenía un impacto internacional absolutamente impresionante con más de 11.000 citas de otros autores a su trabajo, tanto Albert como Manuel Carreras, que nos hablarán después, están exactamente al mismo nivel. O sea, más de 10.000 citas de otros. Es absolutamente impresionante. O sea, cuando pensáis en que hay 10.000 trabajos escritos que se basan o que citan, al menos, sus trabajos, es impresionante. Y quiero decir que Albert es un grandísimo comunicador porque tiene una voz que se lo permite. Y es un muy buen divulgador. ¿Por qué lo sé? Y ahora viene la parte en la que Albert luego me tienes que agradecer con una cerveza o dos. Ha escrito un libro. No ha venido aquí a hablar de su libro, creo. Pero yo quiero mencionarlo porque me parece que es el primer ejercicio sano en el que un científico se toma el tiempo necesario para plasmar en un libro que lo puede entender cualquier persona lo poquito o muchito que hemos ido descubriendo en los últimos años. Entonces, es un libro que sí os voy a decir el título, por si queréis apuntarlo, y que en algún momento os interesa echar un vistazo. Se llama El cerebro bilingüe, dos puntos, La neurociencia del lenguaje. Puede parecer un poquito peligroso porque algo dice de neuro no sé qué. No. O sea, es un libro que he tenido la suerte de leer de premier mientras lo estaba trabajando y es impresionante lo bien escrito que está. O sea, tanto que se lo he regalado a mi familia para que lo puedan leer gente que no le interesa especialmente lo que hago. Pero creo que cuenta cosas, creo que cuenta cosas que cuando lo lees dices, bueno, pues mi hijo no es tan tonto. O sea, se dedica a cosas interesantes. Todos vemos la gracia de lo que hacemos nosotros cuando leemos el libro de Albert. Y eso, sin duda, es un ejercicio de divulgación muy sano. Entonces, nada, Albert, te dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, me oís bien. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a Ibercaja, a la Fundación, por hacer estas jornadas. Y gracias a vosotros que en una fin de semana de puente os habéis levantado pronto como buenos ciudadanos y habéis venido a escuchar estas charlas. Y gracias en especial a John Andoni por la presentación y por la invitación. Lo que voy a intentar comunicaros hoy es que vosotros también sois científicos. ¿De acuerdo? Vosotros sois tan científicos como nosotros somos porque os hacéis las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. En otro contexto, pero a las mismas preguntas. Y que lo que a veces nos puede llegar a diferenciar es la manera en que intentamos responder a esas preguntas. Nosotros intentamos seguir el método científico con experimentos de laboratorio y vosotros tenéis una tarea mucho más complicada que es hacer eso en el aula. ¿De acuerdo? Pero al final vamos a tener que colaborar. Vamos a tener que colaborar de tal manera de que las preguntas que nosotros nos hacemos como son similares a las que os hacéis vosotros, intentar encontrar protocolos de educación o de enseñar de segundas lenguas que estén basadas un poquito más en la evidencia digamos del laboratorio e intentar pasar eso a lo que sería la escuela que es muchísimo más complicado que el laboratorio. Pero no hay un no hay una brecha entre vosotros y nosotros a pesar de que venga de Barcelona no hay una brecha estamos en el mismo bote. ¿De acuerdo? Y lo que os voy a intentar mostrar hoy son algunas de las preguntas que nos hacemos y cómo intentamos responderlas. Habrán cerebros habrán gráficas muy sencillas y si alguien se confunde mucho que levante la mano y paramos ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar poco a poco. Cuando tú le preguntas a una persona de la calle qué es aprender una lengua pues a menudo pensamos que obviamente es aprender como ha dicho hoy Guillaume las palabras de esa lengua las reglas gramaticales los sonidos de esa lengua. ¿De acuerdo? Y que eso es aprender una segunda lengua. Y claro yo recuerdo cuando iba a Inglaterra hace 20 años que yo había aprendido bastante de estas cosas iba a pedir una cerveza que tampoco era tan complicado con unas fish and chips y no me salía. No me salía porque no había llegado a aprender una cosa que era el control lingüístico. No había llegado a aprender cómo hacer malabares con mis dos lenguas. No había llegado a aprender cómo focalizar mi atención en unas representaciones que tenía de esa lengua sin tener el castellano que me venía a la cabeza todo el rato. Y muchas veces volvía al colegio a mis profesores y dije pero ¿por qué no me habéis enseñado eso? Sí, sí, te lo hemos enseñado y es aquella cosa que llamábamos fluencia o que te hacíamos cuando hacías el listen and repeat. ¿De acuerdo? Digo, bueno, pues eso no me ha parecido y no me ha acabado de ayudar demasiado. No es que yo sea muy bueno con las lenguas tampoco. En el fondo lo que tiene que aprender el bilingüe además de esas representaciones es hacer malabarismos y eso es lo que le permitirá ser fluido. Y lo que os vamos a hablar hoy es cómo estudiamos esos malabarismos. Y esto lo voy a ligar un poco con la charla de antes de Guillaume en la que mostraba esa actividad muy paralela de los dos idiomas. Es decir, como si tuviéramos continuamente esas dos lenguas activadas en nuestro cerebro esa traducción automática a la que se refería él. Bien, si tenemos esa situación de activación en paralelo de las dos lenguas ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el sistema que permite focalizarnos en una lengua sin tener interferencias de la otra? Y eso es lo que nos denominamos malabares bilingües. ¿Cómo se las arregla el cerebro para desarrollar el control bilingüe y cómo se representan las dos lenguas en ese cerebro? ¿Y cuáles son las consecuencias de ejercitar tal control o si se quiere las consecuencias de la experiencia bilingüe? Y aquí no vamos a hablar de si son mejores o peores. Eso no tiene... Vamos a intentar entender cuál es el impacto cognitivo y el impacto cerebral del aprendizaje de dos lenguas y del control de esas dos lenguas. Y os voy a dar algunas de las informaciones que más o menos sabemos, a grosso modo. Una de ellas es que la primera lengua tiene una distribución cortical más localizada que la segunda lengua, que la variabilidad en la localización de la primera lengua es menor que la de la segunda lengua, que el nivel de competencia o de proficiencia en esa segunda lengua afecta al solapamiento cerebral de las dos lenguas. Esto lo sabemos con estudios de neuroimagen, básicamente. Ponemos a la gente en una máquina de resonancia funcional, le hacemos procesar el lenguaje. La máquina de resonancia funcional no es nada raro, es la resonancia de cuando vas a la rodilla, pues te empieza a mirarte la rodilla y te mira en el cerebro. ¿De acuerdo? Y lo que miramos ahí es la cantidad de oxígeno, si queréis, la cantidad de sangre, de oxígeno que consume cada área cerebral. Y entonces, de esa manera, comparando una lengua con la otra, podemos ver si los circuitos cerebrales de ambas lenguas están solapados o no. Y lo que encontramos es que hay bastantes solapamientos, sobre todo a medida de que la competencia de la segunda lengua va aumentando. Eso no es sorprendente porque probablemente el cerebro está bastante fijado qué parias van a encargarse del lenguaje, incluyendo obviamente las áreas del hemisferio izquierdo, pero también ciertas áreas del hemisferio derecho. ¿De acuerdo? Y aún así, por tanto, la conclusión sería que estos resultados sugieren que las dos lenguas de los hablantes bilingües están representadas por casi los mismos circuitos cerebrales. Y aquí os pongo un ejemplo. ¿De acuerdo? Es un estudio que hicimos con hablantes trilingües. Lo que tenéis es en azul aquellas áreas que se activan solo para el italiano, que era la primera lengua de estas personas. en verde el alemán, estas personas eran del sud del Tirol, del Alto Ádige, y ahí hay un nivel de bilingües muy alto, y esta era la tercera de la lengua, el inglés. Y cuando veáis solapamiento de colores es que las tres lenguas estaban siendo representadas en esas áreas cerebrales. ¿De acuerdo? Y veis que el solapamiento es muy grande, aunque hay ciertas áreas cerebrales que sí que están más activadas cuando estas personas procesan la lengua en la que son peores. Es como si requiera un esfuerzo mayor. No es sorpresa, pero aquí tenemos el correlato cerebral. De alguna manera podríamos ir predediciendo tu nivel de competencia en inglés o en una segunda lengua sin hablar contigo. Te pondríamos en la máquina y podríamos ver tu actividad cerebral y diríamos este seguro que lo habla mejor que el otro. ¿De acuerdo? Dependiendo del solapamiento que puedas tener en una segunda lengua. Y aún así tenemos este tipo de estudios que nos dicen que casi están representadas por los mismos circuitos cerebrales. ¿Qué son estos estudios? Esto es un cerebro, esto es una banderita castellana, banderita catalana y aquí lo que hacemos es cuando hay pacientes que tienen tumores cerebrales, antes de operarlos, cuando hay un tumor cerebral tienes que sacar el tumor cerebral y eso puede llegar a hacer daño a ciertas áreas cerebrales, lo que hacemos antes es un mapeo sobre todo del lenguaje porque lo que no quieres es sacar el tumor cerebral pero que la persona acabe sin poder hablar, que acabe a fásica. ¿De acuerdo? Entonces se hace ese mapeo para saber de qué manera, por dónde entrar, si queréis, por dónde entrar para sacar el tumor. y entonces lo que se hace siempre se hace el mapeo del lenguaje y entonces lo que tenemos aquí es que hay ciertas y el mapeo se hace con un estimulador eléctrico que mientras el sujeto va diciendo cosas tú interfieres con esa actividad. El cerebro no tiene receptores del dolor, la cabeza sigue, por eso si te das un coscorrón, pero el cerebro no tiene receptores del dolor con lo cual puedes despertar al paciente y en vivo ir interfiriendo con ciertas áreas cerebrales y mirar qué conducta se ve afectada. Esto no lo hacemos por capricho, o sea, no... Es una cosa que se hace solo cuando van a operar a alguien y te interesa saber cuál va a ser el resultado de su... de la operación. Y cuando hacemos este tipo de estudios hay ciertas estructuras cerebrales que cuando se afecta, cuando tú las afectas, solo una lengua se ve perjudicada y no la otra. Esto es temporal, después dejas de estimular, es una estimulación eléctrica, dejas de estimular y el paciente funciona igual. Con lo cual, sí hay un solapamiento bastante grande, pero también parece que hay estructuras cerebrales que se verían más implicadas en el procesamiento de una lengua versus la otra. ¿De acuerdo? Y después también podemos hacer preguntas un poquito más finas sobre cuáles son los principios que organizan a los principios de acuerdo con los que se organiza la información en el cerebro. Por ejemplo, sabemos que hay ciertas áreas del cerebro que reaccionan más a verbos que a nombres. Sorprendente, para mí siempre ha sido sorprendente, es que si tuviéramos un lingüista en el cerebro organizando las palabras, los verbos los pondremos aquí y los nombres aquí. No es tan exagerado, pero hasta cierto punto es así. Y aquí la pregunta que nos hacemos es si los mismos principios organizativos para nuestra primera lengua son aquellos que se aplican a la segunda lengua. Y aquí lo que tenéis es áreas cerebrales que responden más a verbos que a nombres, tanto en inglés como en castellano en hablantes bilingües. Lo que sugeriría es que los principios que organiza la información en el cerebro son los mismos para la primera y segunda lengua. Eso no significa que funcionen igual, pero que los mismos principios se aplican en ambas lenguas. Y por eso muchas veces encontramos pacientes de este tipo. Esto es un paciente, es una paciente con enfermedad de Alzheimer y lo que le preguntaba, lo que pedimos es que denominara dibujos en catalán y en castellano. ¿De acuerdo? Una paciente bilingüe. Y lo que encontramos es que su rendimiento para los nombres es mucho peor que para los verbos. O sea, tú le presentas una escoba y te dice barrer. Dice, bueno, ya, pero ¿qué es? No me sale. Esta persona sabía lo que era el objeto, pero tenía lo que denominamos anomia. Le cuesta encontrar las palabras en el léxico. Y en este caso le costaba mucho más encontrar los nombres que los verbos. La anomia es una cosa que sufrís todos. ¿Cómo lo llamamos a eso? Lo llamamos punta de la lengua. ¿Verdad? Afortunadamente, afortunadamente eso nos pasa relativamente poco, nos pasa con nombres de actores, con frutas o verduras que, sobre todo, los hombres que son de menos frecuencia. Si os pasa, si tenéis una punta de la lengua con el nombre de vuestro mejor amigo, correr al hospital. No es punta de la lengua, es un infarto cerebral. ¿De acuerdo? Y bueno, vemos que estos patrones se van repitiendo que siempre que tenemos una disociación o casi siempre que tenemos una disociación en una lengua, también tenemos esa disociación en la otra lengua. Como podéis ver aquí, el patrón para el castellano era bastante igual que para el catalán. Muchas veces la organización de las palabras en el cerebro respeta o tiene que ver con sus propiedades gramaticales. ¿Cómo funciona eso? No lo tenemos demasiado bien entendido, pero tenemos evidencias de que eso puede ser así. ¿Cómo estudiamos también la organización de las lenguas? Pues mirando su deterioro en personas con enfermedades neurodegenerativas. Y si estáis siguiendo la charla, ya veréis que la idea va a ser que las dos lenguas probablemente se deterioren de una manera similar. Este estudio, por eso os digo que estamos todos en el mismo bote, este estudio os podría explicar que tiene una teoría detrás, la, 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 la. Ese estudio lo hice porque mi madre me lo pidió. Vaya bolsas. Un día estábamos comiendo allí y mi madre hace una paella muy buena. Estáis invitados todos. Llamar antes, eso sí, llamar antes. Y me dijo, oye, tengo una amiga que le han diagnosticado alzheimer y he hablado con ella siempre en castellano, pero ella es catalana. Dice, ¿en qué lengua voy a acabar hablando? Pues yo no lo sé, pero seguro que en internet. Y me dijo, hombre, hijo mío, después de 20 años dedicándote a esto, una pregunta que te hago. Y dije, pues es verdad, pues vamos a hacer el estudio y así, y es así como salió este estudio. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos fue coger a un grupo, os explico un poco, es fácil, no lo he podido traducir. Esto es gente que tiene deterioro cognitivo leve, gente que va al médico y dice, y el médico dice, nos esperamos un tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esta es gente que ya está diagnosticada con Alzheimer leve y esta es gente diagnosticada con Alzheimer moderado. Y aquí les hacemos simplemente denominar dibujos. Presentamos un dibujo y decimos, ¿qué es esto? ¿De acuerdo? Y como podéis ver, a medida que la enfermedad progresa, las respuestas correctas disminuyen. O sea, el lenguaje se está viendo afectado en estos pacientes. No es ninguna sorpresa, lo sabíamos. La cuestión es qué va a pasar con la lengua no dominante. En este caso, dominante, no dominante es difícil porque esto es gente que lleva una experiencia con el catalán y castellano de alrededor de 60 años como mínimo. O sea, es gente altamente bilingüe de dos lenguas muy parecidas. O sea, no sabemos si podremos extrapolar estos resultados al inglés y al castellano. ¿De acuerdo? Pero, como podéis ver, el deterioro es muy similar en la primera y en la segunda lengua. ¿De acuerdo? Sugiriendo que, en este caso, estas dos lenguas están representadas básicamente por los mismos sustratos cerebrales o si queréis que el daño cerebral afecta a ambas de igual manera. Bueno, pues, como intermedio, decir que, es verdad, las dos lenguas parecen estar representadas por circuitos cerebrales compartidos hasta cierto punto, pero entonces, ¿cómo somos capaces los bilingües de controlar las dos lenguas voluntariamente? Y tiene ello una consecuencia más allá de nuestra capacidad para poder hablar en esas dos lenguas. Y aquí os voy a poner un ejemplo de pacientes que han sufrido falta de control. No sé si os recordáis este caso. Fernando Lanzo se pegó una leche grandiosa en el circuito de Cataluña hace unos cuatro o cinco años y cuando estaba en el coche lo sacaron y decía que solo podía hablar italiano. ¿Vale? Y que se había quedado que solo podía, que solo le venía el italiano, que había perdido el control para hablar las otras dos lenguas. Lo divertido del caso es que a la gente le interesan esas cosas, veréis en los diarios cosas de ese tipo, lo cual demuestra que todo el mundo está interesado en el lenguaje, pero lo más curioso todavía es que Fernando Lanzo siempre negó que eso hubiera ocurrido. Eso no me pasó, pero bueno. ¿Cómo estudiamos el control lingüístico en pacientes, en pacientes pero también en gente sana? Necesito un voluntario que quiera denominar dibujos ahora y que sepa dos lenguas. ¿Quién sabe inglés y castellano? Aquí tenemos un voluntario que... ¿El micro, por favor? Ahora van a salir una serie de dibujos y los tienes que decir en castellano lo más rápido que puedas. ¿Vamos allá? Sí. Pato. Mesa. Ojo. Eh, manzana. Mariposa. Muy bien, oye. Por cierto, ¿sabéis cuál es el tiempo de reacción más o menos desde que aparece un dibujo hasta que la gente lo puede decir? ¿Medio segundo? Alrededor, 600 milisegundos, medio segundo. Y eso es sorprendente porque ¿cuántas palabras conocéis? Esa es una pregunta que deberíais de saber, ¿no? Siendo profes de... La gente estima que un universitario tiene alrededor de... entre 40 mil que es capaz de reconocer, ¿eh? Y esos son trabajos de John Andoni y de Manuel también, de intentar saber cuál es el tamaño del vocabulario y en cualquier caso de todas las palabras en medio segundo nuestro cerebro es tan rápido que puede ir a coger esa telepatía que decía Guillaume del dibujo ir a la palabra sin hacer errores siempre y cuando no tengas una punta de lengua. Continuamos. Ahora, los rojos en castellano y los azules en inglés, ¿vale? Vale. Fácil, ¿no? Bueno. ¿Vamos? Pato, ojo, bird, pig, mesa, carrot, manzana, bueno, no está mal, un aplauso, un aplauso. Gracias. No está mal, la próxima vez voy a buscar un poquito más mayor a la persona que me ayude. Bueno, no sé si lo habéis notado pero en una condición era mucho más rápido, mucho más fácil que la otra, ¿de acuerdo? En una estamos continuamente pidiendo a la persona que cambie de lengua, que controle sus dos lenguas, ¿de acuerdo? En relación al color, mientras que en la otra en la otra condición estás simplemente en una lengua y ese cambio de lengua es el que utilizamos para intentar entender cómo funciona el cerebro y qué estructuras cerebrales son las que se encargan de ir cambiando de lengua y yo creo que en paradigmas como este y eso no lo hemos probado pero a lo mejor sería interesante probarlo en el aula, podría ayudar, una cosa muy sencillita no es el listen and repeat es incluso más sencilla que eso, podría ayudar a la gente a tener cierto control, no aprender las palabras, no aprender las reglas gramaticales, no aprender los sonidos pero sí a practicar ese control, ¿de acuerdo? Y a lo mejor podríamos hacer algún tipo de estudio en el aula mirando si la capacidad de fluidez o de fluencia en una segunda lengua se ve incrementado con protocolos de este juego, de este juego de ir cambiando de lenguas, Bueno, pues aquí tenéis ensayos donde se repite la misma lengua que antes y ensayos donde cambia la lengua que es lo que le costaba más no tanto pero le costaba a él, ¿de acuerdo? Y cuando hacemos esos estudios encontramos que ciertas áreas cerebrales fijaros aquí esta de aquí que es el núcleo caudado es el cíngulo anterior y la área suplementaria una red de control del lenguaje que se activa más en situaciones de cambio de lengua que en situaciones de no cambio de lengua y sabemos que daños en esta área de aquí una de las cosas muy significativas que se encuentra es lo que digamos la mezcla patológica de las lenguas que es lo que tenía esa señora ¿de acuerdo? O sea que son datos que van confluyendo también podemos estudiar otros tipos de pacientes que son pacientes con Parkinson que tienen daño en las áreas en los gaños basales que se denominan y ver su rendimiento en tareas que implican cambio de lengua o en tareas que implican cambio de otras cosas o sea malabares con lenguas o malabares con ordenar formas y colores diferentes criterios de un cambio de tarea que no implica lenguaje o un cambio de tarea que implica lenguaje y eso es lo que hicimos en este estudio cogimos pacientes con Parkinson medicados eso sí no pudimos encontrar pacientes que no estuvieran no medicados que es un estudio bonito de hacer para ver como la medicación afecta ese control y les hicimos una tarea de cambio de lengua como la que acaba de hacer él esta vez con banderitas o una tarea de nombre de objeto o sea cuando salía esto tenía que decir beber cuando salía esto tenía que decir cuchillo cuando salía esto tenía que decir fumar no cigarrillo así está despierto así me gusta y lo que encontramos estos son los controles sanos controles de edad esto es la cantidad de coste de cambio cómo le cuesta cambiar ¿de acuerdo? la tarea que ha hecho él cuando cambiaba el color y en controles sanos cuesta un 4% en pacientes un 7-8% o sea les cuesta más hacer esa tarea y sorprendentemente en esta son exactamente iguales me seguís aquí y aquí lo que estamos viendo es cómo me cuesta cambiar a decir un verbo o cambiar a decir algo en catalán o en castellano si vengo de la otra lengua sugeriendo que estos pacientes tienen un daño más particular en lo que serían cambios de tarea ay perdonar cambios el control del lenguaje hicimos eso también con tareas de no lenguaje estos son los controles sanos el coste de cambio con pacientes con Parkinson la tarea en la que se vean más afectados es en el cambio de tarea y no tan perdón en el cambio de lengua y no tanto en el cambio de tarea ¿vale? y de todos estos estudios pues van saliendo modelos de cómo no es que sepamos mucho todavía pero de cómo las diferentes áreas cerebrales se digamos se se van hablando para tener este control lingüístico esto es más complicado no hace falta que lo que lo veáis pero es alguna cosa que los bilingües tenemos y que los monolingües no tienen tanto ¿por qué? como decía Nore ayer porque no lo necesitan ¿de acuerdo? nosotros sí que necesitamos eso y yo tengo que estar ahora bloqueando mi catalán bloqueando mi inglés para no hacer lo que la pobre paciente hacía ¿cuáles son las consecuencias de ese control? esto no viene gratis vamos a ver ¿qué es esto? el que lo sepa que no lo diga ¿sabéis esto? ¿quién reconoce el objeto? ¿quién sabe que sabe la palabra pero no le va a salir? o sea tú tienes una punta de la lengua ahora ¿sí? bueno además este no es un muy buen ejemplo porque hay dos palabras en castellano para ello pero déjame que te haga una pregunta ¿estás en punta de la lengua o crees que estás? vale ¿es una palabra larga o corta? es que yo me acuerdo de la palabra ¿ah tú te acuerdas? perdona vale pues no la digas no ¿tú es una palabra larga o corta? no te sabría decir porque ya si no me lo dirías pero tienes que intentar adivinar elige más bien larga más bien larga ¿acaba con O o con A? elige O bueno esos son los experimentos que hacemos les preguntamos esto a la gente la gente se frustra mucho porque dice se lo supiera te lo diría le decimos elige y sorprendentemente la gente cuando cae en puntas de la lengua sabe más información no es cosa si tiene que elegir dice larga ¿vale? sabe más información porque está realmente en la punta alguna sí que está y la demostración de esto es que si yo te digo que esto es yate que no ¿cómo es posible que sepas que no? ok pues aquí vienen algunas no tan buenas noticias estos son porcentaje de punta de la lengua en experimentos de este tipo para hablantes bilingües y para hablantes monolingües si los hablantes bilingües padecen sufren puntas de la lengua más a menudo que los hablantes monolingües eso no es muy sorprendente porque hemos comentado que una cosa de la punta de la lengua una variable importante era la frecuencia con la que utilizamos esas palabras recordar si tú caes en una punta de la lengua con el nombre de tu madre al hospital eso no es punta de la lengua ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que los hablantes bilingües tienden a utilizar las dos lenguas ¿vale? a repartir su tiempo utilizando dos lenguas mientras que el hablante monolingüe utiliza solo una es como si yo jugara a tenis dos horas a la semana y a pádel dos horas más y jugara contra John Donnie que jugara cuatro a tenis solo ¿quién iba a ganar? bueno yo pero por otros motivos probablemente ganaría ganaría él porque practica más ¿no? con lo cual podría darse que hay ciertos costes asociados al bilingüismo que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje pueden haber otras ventajas que metemos ahora y este es el estudio que hicimos porque yo no me creía esos trabajos digo eso no me lo creo yo ¿cómo voy a ser yo más malo que una persona de Madrid? digo yo esto no cuela o de Zaragoza presuponiendo que es monolingüe y hicimos el estudio pedimos a bilingües de Barcelona cuya lengua materna era catalán que denominaran dibujos en castellano y eso es el tiempo de latencia y las repeticiones de los mismos estímulos repetimos varias veces ¿vale? lo que tardan en decir el dibujo en su L2 en castellano estos son los bilingües en L1 es gente como yo que la primera lengua es el castellano pero que hablo que atarán bastantes horas al día bueno pues esa gente esa gente como yo denominándoles esos dibujos y esta es la gente de Madrid son más rápidos en empezar la denominación no solo en empezar la denominación sino también en lo rápido que articulan o sea si yo mido lo que me lleva a decir árbol desde la A hasta la L voy más lento que una persona de Madrid o que son monolingües ¿de acuerdo? y hemos estudiado estos estudios también estos fenómenos mirando la actividad cerebral y encontramos que muy pronto en el tiempo hay diferencias entre la primera y la segunda lengua esto es desde que se presenta el dibujo esto es la actividad eléctrica cerebral se presenta aquí el dibujo y a 200 milisegundos después de que aparece el dibujo ya hay una diferencia entre la primera y la segunda lengua Manuel Carreiras tuvimos la idea de y eso es un estudio que os puede interesar cuando empezaban a salir estos fenómenos a surgir este fenómeno de el lentecimiento en una primera lengua y testeamos a unos chicos que se fueron a hacer unos alemanes un Erasmus en Tenerife vaya por Dios no podían haber sido a a Holanda no se fueron a Tenerife y entonces lo que hicimos fue los testeamos cuando llegaron en alemán les hicimos denominar dibujos en alemán y como control no es el mejor control del mundo pero cogimos chicos que ya estaban allí españoles denominando los dibujos en español ¿sí? y entonces tres meses después o cinco meses después les volvimos a hacer la misma tarea claro entre aquí y aquí han pasado muchas cosas una de ellas es que probablemente hayan aprendido algo de castellano pero también claro tapas time la cantidad de consumo de sangría había subido brutalmente y eso son problemas que tenemos en los estudios de este tipo pero lo que me interesa es mostraros que la segunda vez estos señores nunca llegaron y nunca se fueron este es el grupo control estos son los monolingües castellanos los monolingües castellanos denominan alrededor de 800 milisegundos la primera vez que los testeamos y cinco meses después con los mismos estímulos va más rápido bueno están acostumbrados aunque sea cinco meses después pues va más rápido hay una ganancia cuando repites la tarea y estos son los alemanes esto los alemanes denominando en alemán cuando llegaron a Tenerife y este es el efecto de la sangría o del aprendizaje de una segunda lengua de estar inmersos en una segunda lengua su alemán empieza ya si queréis a sufrir esto no es muy sorprendente porque aquellos de vosotros que habéis estado tres meses fuera que habéis estado en Inglaterra tres meses la verdad que si cuando llegas aquí la gente te dice suena raro en castellano ¿cómo que suelo raro? si incluso algunas estructuras sintácticas son como extrañas es verdad que lo recuperamos rápido eso a no ser que haya efectos de atrición que sea muy fuerte es decir gente que se va a otro país y está muchos años hablando a una de las lenguas solo por ejemplo hay unos casos muy bonitos de al menos los que conozco yo catalanes que se fueron a México en la guerra civil y un poquito antes de la guerra civil y se quedaron viviendo en México y esta gente habla de catalán muy bien con acento mexicano son cosas rarísimas y son nativos del catalán también sabemos que esa experiencia bilingüe hace y aquí hay cierta discusión a veces los resultados de Manuel Carrera son diferentes y estamos intentando entender también cuál es el efecto de aprender una segunda lengua pero que tiene que ver con esculpir el cerebro ya no en la cantidad de oxígeno o la cantidad de sangre o la cantidad de recursos que cada área conlleva sino la estructura cerebral la cantidad de conexiones neuronales que hay puede llegar a ser diferente dependiendo de un aprendizaje de un aprendizaje de una segunda lengua eso no es sorprendente porque aprender cosas es esculpir el cerebro no hay otra manera de aprender que cambiando partes de tus redes cerebrales es como aprendemos ¿de acuerdo? y aquí hay ciertas áreas me voy a focalizar en esta ¿os acordáis sobre el núcleo caudado que se he explicado al principio que aquella cosa rojita que se activaba más en los italianos cuando hablaban en alemán cuando hablaban en inglés bueno pues aquí encontramos que hay una mayor densidad de materia gris de sustancia gris que es una mayor densidad de conexiones cerebrales ¿vale? vamos a hacer un poco de cambio para que veáis que lo que el aprendizaje de segundas lenguas también tiene efectos ya no evidentemente cerebrales pero un poquito más allá en la conducta de la gente y tiene que ver con el logocentrismo ¿vale? ¿cuántas veces dais direcciones y os encontráis contentos de dar direcciones? ayer fui en el hotel y le dije le digo el hotel está aquí al lado y es el patio de la infanta esto digo el patio de la infanta me dice hombre si es girar aquí a la derecha sales por allí tal y cuando cruces la avenida no sé qué digo no sé dónde está la avenida no sé qué se me estaban dando esta información en la cabeza de la gente muy bien y la que tenía yo era esta no tenía ni idea dónde iba a ir ¿de acuerdo? y es importante hay mucha gente que es muy egocéntrica cuando habla y sabemos oye vino ayer vino ayer ¿quién? ¿sabes? y que cuesta mucho saber lo que tú sabes de lo que yo sé y así poder estar alineado si no bueno pues fijaros este estudio hay dos participantes aquí este es un participante que ve esto esto es y hay otro participante detrás de esto de esta estantería ¿vale? entonces lo que veo yo es un coche rojo mediano un coche grande rojo y un coche pequeño rojo eso es lo que veo yo pero yo sé que el que está detrás este no lo ve ¿verdad? porque está tapado ¿me seguís? vale entonces yo estoy allí y el señor que está detrás me dice dame el coche pequeño ¿vale? ¿cuál le daría? el mediano ¿verdad? siempre y cuando no fueran ahí secocéntricos pues esto es lo que hicieron básicamente el director adulto le decía al nene dame el coche pequeño y el nene que tenía esta visión desde aquí tenía que darle en realidad este y no este ¿se entiende? es complicadito bueno pues esto es la cantidad de respuestas correctas estos eran nenes de 4 o 6 años la cantidad de respuestas correctas de un nene de monolingüe es egocéntrico vaya sorpresa que los nenes son egocéntricos algunos se han quedado ahí todavía y aquí testaron dos grupos de gente un grupo de gente que había crecido con dos lenguas pero utilizaban solo una gente que había tenido contacto con dos lenguas pero por lo que fuera solo utilizaba una o gente que utilizaba dos lenguas continuamente pero la experiencia de ambos grupos había sido crecer con dos lenguas estaban al 80% es decir el hecho de la experiencia de bilingües parecía reducir la visión egocéntrica que tengo yo ¿vale? soy capaz de leerte un poquito mejor lo que tú tienes ahí o al menos de ignorar la información que tengo yo y ponerme en tus zapatos dices hombre eso no sé yo pero bueno tenemos otro estudio con nenes de 16 meses y el director adulto le dice pásame la banana aquí ¿lo veis? esto es una banana y esto a un telefonillo y el nene tiene que pasarle la banana aquí es bastante obvia ¿no? solo hay una banana es la condición de control aquí le dice pásame la banana también claro el nene ¿qué banana pasa? claro debería pasar esta ¿verdad? porque la otra es obvia que la persona no la ve bueno en esta condición todos los nenes de 16 meses perdón 70% de los nenes son capaces de hacerlo te da la banana correcta aquí los bebés monolingües están al azar ¿vale? no te da la banana cualquiera de las dos y este también es una reducción de egocentrismo es saber lo que tú me estás pidiendo de acuerdo con lo que tú estás viendo con lo cual al menos tenemos dos estudios sugeriendo de que hay esta reducción esta mayor habilidad a la hora de leer la mente de los otros y eso tiene cierto sentido porque si fijáis de lo que hablaba Nuri ayer una de las cosas que tiene que hacer el nene es empezar a discriminar los sonidos ¿verdad? los bebés tienen que discriminar las lenguas y es como un primer paso para darse cuenta hombre si mamá hace esas cosas raras con la boca y papá hace otras cosas raras con la boca lo mejor es que aquí hay cosas raras diferentes y eso es uno de los primeros pasos para descubrir lo que denominamos la teoría de la mente saber que los demás tienen mente había un profesor en Madrid quien era el profesor ese que decía que yo siempre Rivier creo que decía te alegres cuando su hijo le miente la primera vez solo ¿verdad? porque cuando su hijo le miente ha descubierto que lo que tiene aquí es privado que es diferente de lo que tú tienes y esos los chicos que tienen problemas con eso a veces desarrollan autismo o problemas sociales bien sobre el uso continuo de dos lenguas y los malabares que ello conlleva puede tener efectos en cómo procesamos el lenguaje os he puesto un par de ejemplos y tal vez más allá y aquí voy a ir relativamente rápido esto es un área de investigación que ha tenido mucho debate y que han contribuido mucho a Manuel y Joan Andoni también sobre si hay alguna consecuencia más allá en el desarrollo de capacidades cognitivas y lo vamos a hacer relativamente rápido nosotros hemos encontrado que en algunos casos sí pero es difícil llegar a entender en cuáles son el campo el cómo de general es el fenómeno ¿de acuerdo? y en qué situaciones se va a dar o en qué situaciones no se va a dar y ahora aquí sí que lo podemos hacer todos ¿vale? saldrán a los intentar mirarlo aquí mejor pero saldrán círculos rojos y círculos verdes si sale un círculo rojo levantar la mano izquierda si sale un círculo verde levantar la mano derecha ¿vamos? pero rapidito ¿eh? y tú no juegues ya está ¿no? ¿es el fenómeno Simon o el fenómeno jaja o fenómeno podríamos continuar pero lo habéis visto a pesar de que os he dicho que lo único que importa es el color donde aparece el estímulo afecta tu tendencia a responder y tienes que controlar eso tienes que inhibir eso tienes que controlar dos tendencias la tendencia a responder por la localización de la pantalla y la tendencia a responder por el criterio que es el color como si estuvieras haciendo malabares ¿vale? y hay gente mejor y hay gente peor en tareas de este tipo hay gente que es mejor al no hacer eso y hay gente que es peor ¿queréis un poquito más? ¿sí eh? vamos va ¿vamos? bueno cuando hacemos tareas de este tipo no es esta tarea exactamente pero de este tipo y miramos los ensayos buenos los ensayos fáciles versus los ensayos difíciles lo que encontramos es que hay ciertas áreas cerebrales en este caso nos focalizamos en esta área que es el cingulado que tienen más que los bilingües que los bilingües necesitan activarla de mayor manera en comparación a los bilingües tienen mayor actividad de esa área para controlar ese o sea necesitan como más recursos necesitan como más oxígeno para controlar ese esa interferencia que da tener el estímulo en un lado y responder con la otra mano ¿de acuerdo? y en esa área está la diferencia entre bilingües y monolingües la cantidad de activación que hay en esa área es mayor en el caso de los bilingües que en el caso de los monolingües que los bilingües es como si los bilingües necesitaran menos recursos para hacer esa tarea y si miramos esa área al menos lo que hemos encontrado nosotros encontramos que hay una mayor densidad otra vez de materia gris es como si hubieran más neuronas ahí conectadas es como si los bilingües estuvieran sobre ejercitando esa área cerebral ¿y por qué sobre ejercitan esa área cerebral? porque creemos que es parte del circuito que tiene que ver con el malabar lingüístico que hacemos con lo que hacía mi amigo Ángel ¿tú inglés? ¿tú inglés? ¿tú qué decías? U-English o U-English bueno ¿de acuerdo? pasaré a esto os presentaré este estudio es un estudio que ha costado mucho de replicarse pero es que es mono lo presento porque es mono pero para que veáis que podemos intentar estudiar también el control ejecutivo el control atencional de los bebés ¿os acordáis? Núria presentó ayer unos estudios que decían que el aprendizaje tenía que ver con el contexto social de que si no había una ayuda por parte del papá o la mamá o el cuidador para darse ese aprendizaje iba a costar más y ella lo relacionaba con esa idea de que los bebés tienen poco control de la atención les despista una mosca ¿de acuerdo? entonces necesitan tener a alguien al lado que le vuelva a focalizar la atención y este estudio en Italia lo que veré lo que ve el nene es bueno epi las epi que entra aquí desaparece y sale por aquí y eso lo hace varias veces como al nene le gusta ver el epi y cuando se mete aquí dentro antes de que salga con la mirada se vaya ya sé ya sé que saldrá por ahí antes de que salga entonces cuando el bebé se habitúa a eso le cambiamos ¿vale? puede pasar varias cosas que el bebé se haga caca llora se enfade o que diga oh ahora va a salir por otro lado el primer ensayo no porque no ve el futuro pero acabo de unos cuantos que diga voy a cambiar que va a salir por otro lado y eso requiere control control de tu atención antes salía por aquí ahora cambio y saldrá por allá hay otros estudios que muestran o que intentan mostrar que el bilingüismo podría estar retrasando la aparición de los síntomas relacionados con las demencias los síntomas los síntomas relacionados con las demencias esos estudios hay que verlos con muchas o sea cuando veáis un estudio de comparar bilingües y monolingües pensar siempre cambiar los términos pensar que dijéramos que los hombres son más eficientes en el control ejecutivo que las mujeres o que los negros son menos eficientes tú crecieras para decir eso quisieras tener unos datos muy sólidos ¿verdad? porque hay muchas hay mucho solapamiento entre bilingües y monolingües y que un aprendizaje que era una diferencia tan grande tú quisieras tener datos muy sólidos para ello con lo cual siempre que tengáis compartidos entre grupos pensar que la mayoría de nosotros estamos mucho más solapados a no ser que sea el dominio de aprendizaje evidentemente decir que una diferencia entre bilingüe y monolingüe es que el bilingüe habla dos lenguas que el monolingüe uno sola claro es que es la definición ¿verdad? pero decir que el bilingüe es más alto por eso o más bajo por eso habría que tener bastantes datos ¿de acuerdo? pero hay estudios de ese tipo intentando entender lo que es la reserva cognitiva la reserva cognitiva es esta situación que les dice a los viejitos que sobre todo salga de casa vaya a jugar a cartas vaya con los amigos no se quede en casa delante de la tele tenga una vida que sea intelectualmente socialmente activa porque eso parece a largo plazo no que no vas a coger Alzheimer lo vas a coger igual pero que tu cerebro va a ser un poquito más resistente ¿vale? como si fuera un músculo y algunos estudios mostrarían o sugerirían que esto es así dejarme acabar con unos estudios nuevos sobre malabares y decisiones hasta aquí nos hemos focalizado en lo que es el procesamiento del lenguaje y el procesamiento del control ejecutivo pero el bilingüismo y esto va en relación a lo que explicaba Guillaume puede tener otros efectos también sorprendentes creo yo ¿de acuerdo? y lo que vamos a mostraros aquí en un ejemplo solo es que el contexto lingüístico en el que nos encontramos afecta a nuestras reacciones emocionales que no es lo mismo que te insulten en inglés que que te insulten en castellano y eso parece que todo el mundo está bastante de acuerdo con ello no es lo mismo tener una relación sentimental en inglés que en castellano y de hecho probablemente uno de los buenos test de proficiencia que seguro que la Comisión Europea no lo tiene pero bueno dos buenos test de proficiencia sería saber explicar un chiste en inglés y que los demás se rían y a ser capaz de tener una reacción emocional significativa ante palabras soeces ante palabrotas esas dos cosas serían buenos indicadores de que ha llegado a un nivel de uso del lenguaje suficientemente grande como para tener una reacción emocional y un contexto social fundamental bueno pues vamos a hacer aquí un estudio que hemos hecho comparando dos gigantes de la filosofía dejaremos la cerebro por un lado y iremos a hablar de filosofía hemos comparado a Immanuel Kant la visión de Immanuel Kant que decía vive tu vida como si la razón de tus acciones se fuera a convertir en ley universal ¿vale? que se llama de ontología las reglas morales hay principios categóricos y que esos principios categóricos son los que tú has de seguir o sea mentir está mal no mientas versus otro gigante de la filosofía moral que es Groucho Marx que te dice estos son mis principios y si no le gusta tengo otros no hay problema ¿de acuerdo? y esto es lo que le pusimos a los a gente que esa gente no era bilingüe esta gente hablaba una segunda lengua una lengua extranjera es como la mayoría de nosotros el inglés es una lengua que podemos utilizar pero no es una lengua con la que ya hemos crecido ni es una lengua que utilicemos en contextos sociales a menudo como la mayoría de estudiantes que tenéis probablemente les pusimos este dilema que no es nuestro viene de otra lo podéis leer ¿quién cambiaría de bien? ¿quién no cambiaría de bien? tú no depende no depende de nada ¿quién ha dicho que cambiaría de vía? ¿a por qué? porque entre que mueran cinco personas o que muera una pues vas al mal menor claro ¿alguien tiene algún otro tipo de explicación? ¿y por qué no cambiarías de vía? imagínate que no lo sabes cambiarías ¿alguien ha dicho que no cambiaría y tú ¿por qué? el accidente en principio no lo puedo evitar pero de la otra manera soy yo la responsable de la muerte de una persona y según el accidente no es culpa mía o sea lo puedo evitar lo sé pero de la otra manera la responsable soy yo ya pero a ver si entiendo un poquito porque imagínate que yo te juzgo tú eres el yo imagínate que tú eres el conductor que me metan a la cárcel por omisión pero no me van a meter por acción efectivamente bueno esperaría que no fueras la que conduces el box si yo estoy allí está bien está bien eso es justamente lo que diría Can y tú seguro sé lo que vas a responder ahora los otros no lo sé supongo que sí ¿cómo que no? ¿cómo que no? tú me has dicho antes que uno mejor que cinco ¿cuántos empujarían al señor? nadie bueno resulta que alguien sí que lo empujaría estos son los resultados cuando presentamos esto a gente de Barcelona con el castellano se lo presentamos en castellano ¿vale? aquí tenéis respuestas que te dicen si cambiaría de vía 80% de la gente como ha pasado aquí te cambiaría de vía te preguntas ¿por qué? uno versus cinco cuando dices a esa misma gente leen el segundo y le preguntas ¿se empujarían al señor al señor en el puente? el 80% dice no hay un 20% de utilitaristas de verdad uno versus cinco ¿vale? y esperamos que esto no dependa del lenguaje ¿verdad? ¿en qué medida depende del lenguaje? esto depende de tus reglas morales que tú tienes es decir no, yo no puedo ser responsable de la decisión de quién muere o de quién no muere no está en mis manos eso con lo cual dejaré que continúe el azar versus alguna gente que puede ser más utilitarista y decir hombre hemos de pensar en el bien común pero eso no debería depender del lenguaje y ciertamente cuando le presentamos estos problemas en inglés a la gente pues cambian de vía el problema el problema es que también empujan al hombre gordo ¿vale? el problema es que el 50% de la gente cuando le presentas eso en inglés tiende la tendencia a decir bueno no estaría tan mal ¿vale? y es más deliberativo te dejas llevar menos por la emoción y dices vamos a ver uno en algunos momentos en la vida tiene que hacer lo que tiene que hacer ¿verdad? en cualquier caso no sabemos muy bien por qué pasa este este fenómeno es extremadamente robusto hay otros en este dominio que no lo son tanto este es muy robusto no sabemos muy bien por qué funciona pero lo que quiero comentaros aquí es que el aprendizaje de una segunda lengua y esto en tronca con lo que decía Guillaume puede tener consecuencias mucho más allá de lo que pensamos ¿vale? y que el uso de una lengua foránea en contextos emocionales puede ser que cambie la manera que tú tienes de ver tal vez no el mundo pero sí ciertas preferencias ciertas la evaluación de ciertas opciones con lo cual cuando os peleéis con vuestra pareja hacerlo sobre todo por la mañana no por la noche y en inglés bueno voy a acabar aquí agradeciendo a todos los hospitales y a todos los compañeros que han colaborado en estos tipos de trabajos volviendo a dar las gracias a Joan Andoni por la invitación y a Ibercaja por organizar este simposium y nada esperar que os haya gustado la charla muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.